Música Música Jamás te dije una mentira, te inventé un chantaje Las nubes grises también forman parte del paisaje Si no me veas así, si hay un culpable aquí, es de ti Que fácil fue tocar el cielo la primera vez Cuando los besos fueron en noto de arranque Y que enseñó la luz que se desaparece Así se distrae el amor para su conveniencia Aceptando todo sin hacer, pero impasivo y dejando el tiempo Y eso lo acabo de hacer Música 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 Música